Me dispongo desde ya a orientar a todas las fanaticadas que nos sintonizan a nivel nacional como siempre es mi persona Josvin Mustiola, director, conductor y productor de este espacio radial hoy día jueves, nada más y nada menos que 21 de junio año 2018 vaya dándole aquí abajito, me gusta, la manito con el dedito hacia arriba, un click allí y también déle un click donde dice suscribirse aquí abajo en rojo también le estará saliendo una campanita allí, le dan un click también a esa campanita información para lo que es Loto Activo, Venezuela hoy una serie que está bastante caliente la serie del 10 al 19, bastante vida con la información que tenemos marcada en Loto Activo para el día de hoy, invitándolos a que envíen la palabra Loto al código 1224 en el día de ayer esa serie del 10 al 19 estuvo prácticamente perdida solamente la defendió el Chivo que terminó saliendo a las 5 de la tarde en el primer sorteo reventó el perro, serie del 27, reventó a las 10 la rana, serie del 0 al 09 y bueno continuó esa serie del 0 al 09 con el león a las 11 de la mañana y el morocho del 22 el camello a las 12 del mediodía es decir que la información nuestra para estos sorteos tempraneros 9, 10, 11 AM o quizás también para las 12 del mediodía, bueno la información está bastante picosa así que envíe la palabra Loto al código 1224 son los 3 venenazos que tenemos allí, 3 venenos para que pongamos al banquero de cama y lo tiremos allí contra el piso así que hoy no estaremos limitando la información ni a 20, ni a 30 ni estaremos desactivando la asesoría en 5 o 10 minutos no, hoy la información, eso sí, con tiempo, con paciencia y sobre todo con confianza obtenga nuestra precisa ganadora en Loto Activo enviando la palabra Loto al número 1224 la vaca Venezuela pendiente con este regalo en el día de ayer también la serie del 20 al 29 estuvo, no digamos que estuvo bastante sobresaliente salió a las 9 el perro, a las 12 el camello sin embargo esa serie no estuvo tan caliente y hoy cuidado con este regalo la vaca Venezuela en Loto Activo nos estamos metiendo de lleno ahora con lo que es la granjita donde en el día de ayer matamos con la paloma fue la especial, como fallaba esa información si nos gustaba el de mega robo y bueno, la información en lo más alto del podio se dio esa asesoría para el día de hoy seguiremos ganando seguiremos consiguiendo y la invitación es para todos ustedes cada uno para que desde ya envíe la palabra granjita al número 1224 hoy lo que más me gusta en la granjita es una información que da por la serie del 20 al 29 una serie que en el día de ayer estuvo perdida estuvo cruzada solamente se dio al 29 el elefante y a las 7 de bromita bueno, casi no sale nada por esa serie del 20 al 29 así que es una serie con una gran proyección para el día de hoy y es por eso que les he colocado la información más fija por esa serie del 20 al 29 y dígame el explosivo un animalito que anda perdido hoy bueno saldrá de la jaula la va a reventar con toda seguridad así que envíe la palabra granjita al número 1224 para que sigan ganando al estilo la paloma en el día de ayer el regalo el cerdo en lo que es la granjita Venezuela no olviden plan VIP loto activo la granjita por el 0424 61063 19 escriba o envíeme mensaje de voz preferiblemente vía whatsapp ahí lo estaré atendiendo de manera inmediata de forma automática la información para loto selva Venezuela en el día ayer matamos con archivo información especial información ganadora información precisa para todos los que enviaron la palabra selva a la 1224 para el día de hoy hay tres animales Venezuela dos de ellos van por la serie del 20 al 29 corresponden a lo más fijo del día y el especial pendiente que esta serie en el día de ayer estuvo también extraviada perdida en lo que fue loto selva solamente salió el perro a las 5 de la tarde hoy probabilidades grandes 9 a.m 10 a.m 11 a.m para que se consiga para el bistec cebollado que esta bastante cariñoso bueno no solamente el bistec hasta la cebolla pero eso si la información viene cachúa envíe la palabra selva al numero 1224 información ganadora y pendiente que hoy el explosivo va por la serie corta del 30 para que ustedes se den banquete con esa información el oso es el regalo en loto selva y ya por ultimo en el mundo de los animalitos nos metemos de lleno en lo que es la granja millonaria donde en el día de ayer consiguieron con el regalo del camello tempranito a las 11 de la mañana se dio ese morochito que lo indicamos por acá como regalo cortesía de nuestro código 1224 y para el día de hoy jueves 21 de junio estaremos allí con la información mata banquero para que usted se llene para que consiga bastante en grande con esos datos fijos que les tengo confirmados en la granja millonaria como obtiene usted la información la palabra clave granja envíela desde ya al número 1224 lo más fijo hoy por la serie del cero ayer únicamente salió la ballena un animalito que me he dado cuenta de que mucha gente no le gusta esa ballena bueno siempre está saliendo al igual que el delfín y cuidado que hoy la serie del cero al cero nueve promete venezuela así que envíe la palabra granja a la 1224 ayer hubo un animalito que salió y a mucha gente le gustaba mucha gente consiguió a nivel nacional más que todo allá en el estado de Aragua y hoy me gusta volteado ese animalito y se los puse como el gran especial y este animal me gusta como una de las informaciones más fijas de todo el mes de junio así que envíe desde ya envíe desde ya la palabra granja al número 1224 la jirafa es el regalo allí en la granja millonaria ya metiéndonos también con lo que es la información deportiva dejamos atrás el mundo de los animalitos y nos metemos con lo que es la información de la pelota la MLB invitándolos a que envíe desde ya MLB al código 1224 hoy uno de los regalos que me gusta es robo el equipo de los gigantes de San Francisco ayer se los indicaba también terminó dando se terminó ganando y hoy también estará ganando allí otro partido más así que envíe MLB a la 1224 por ahí hay una baja que me gusta como lo más fijo en la pelota en el día de hoy información confirmada para que ustedes bueno consigan proporciones bastante valiosas y bastante altas para que usted invierta poco gane bastante con la información en los parley hoy mucha vida no se me quede por fuera envíe MLB a las 1224 y también tenemos activada la palabra directa con lo más fijo de la jornada bueno se los digo de antemano lo más fijo va en horas del día para que ustedes consigan temprano hagamos ese trabajito tempranito y se queden quietos como la cédula tranquilitos allí como una estatua envíe la palabra directa al número 1224 la mega hembra para hoy bueno digo mega hembra porque de por si es una hembrita pero no está muy sabrosa que digamos pero al final de todo es una hembra así que es el equipo de los mecs de nueva yora estará jugando en colorado y me gusta con steven max estar allí en la lomita y me gusta ganar este equipo en el día de hoy así que envíe mlb a la 1224 y envíe la palabra directa también al código 1224 VIP para el ámbito deportivo para la pelota aquellos fanáticos del béisbol bueno el venezolano que no es fanático del béisbol no es venezolano para todos ustedes tenemos cupo disponible 0424 61063 19 2 logros como máximo 3 muchas bancas por allí no agarran 2 logros pero también estamos laburando con 3 logros en ocasiones eso sí tratando de buscar buenas proporciones de ganancia así que tengan un excelente día juernes venezuela sabroso ya casi casi llegando al fin de semana y bueno preparando allí los cartuchos para que disparen con fuerza durante todo el fin de semana tanto en los animalitos como en la pelota así que me voy despidiendo no olvide aquí abajo dele me gusta la manito con el dedito hacia arriba yo colaboro con ustedes dándoles regalos informaciones abiertas y ustedes también deben colaborar no les cuesta nada así que excelente jueves para todos